En el rector del colegio Eduardo Camacho Gamba de Curití consultamos en primer lugar qué ha pasado con los docentes que necesita la institución, ya que aún no han sido nombrados. Los padres de familia por medio de firmas y en los medios de comunicación dieron a conocer esta problemática que genera atraso para sus hijos. Nosotros estuvimos en comunicación con la señora secretaria de Educación el último viernes y ella nos informó que a partir de esta semana, por lo menos el docente que venía, que es para primaria, ya parece que va a ser nombrado. Eso es importante porque de todas maneras ya llevamos varios días en que los niños están sin clase y eso pues perjudica el desarrollo pedagógico y también pues la situación se le complica a los padres de familia. Ya la señora Nelly Mejía nos informa que en esta semana muy posiblemente no llegue allá el docente. Los otros también ya están en el proceso de dos docentes que pidieron licencia ya están en el proceso de su nombramiento, tanto el de química como de otra área para la sede del colegio. De otro lado, en días pasados realizaron una denuncia de un presunto caso de matoneo y bullying en el colegio Eduardo Camacho Gamba. La afectada señala que una docente está tratando mal a una niña de primero de primaria diciéndole palabras despectivas e incluso golpeándola con el grafo en la cabeza. Frente a esta denuncia, el rector, como máxima autoridad de la institución, habló del trámite que se surte. Tomamos cartas en el asunto, estamos en la primera parte, que es la investigación, es decir, tenemos que oír a las partes, escuchar la rendición de cargos por parte de la persona que es señalada como de esta situación y ver hasta dónde se puede resolver esta situación en la institución y si no es así, pasar a la siguiente instancia que ya es una oficina en la Secretaría de Educación que se encarga de resolver estas situaciones. Pero obviamente estamos en este momento escuchando a las partes, tanto a la niña, a los padres de familia, como también a la profesora. Es así como va este proceso.